¡Jamás! Hola, soy el Dr. Quack. Normalmente un grupo de documentalistas me apoyan con estos videos, pero no se han aparecido. En fin, hoy hablaremos de SCP-ES-208, Cerdos Voladores. Y les seré sincero, lo primero que imaginé son las bombas de caca que estas cosas deben dejar caer. SCP-ES-208 no posee ninguna habilidad anómala, y solo son considerados una anomalía por su fisiología y ADN. El cual curiosamente no se parece en nada al del cerdo. Estos chanchos están equipados biológicamente para volar. Por ejemplo, las plumas de sus alas no son realmente plumas, son cabellos especializados para simularlas. En sus columnas existe un músculo adicional que los protege de lastimarse ante los cambios bruscos de dirección mientras vuelan. Ahora, no olviden por un segundo que prácticamente son cerdos con alas. Estas cosas llegan a pesar más de 200 kilogramos. Y aunque sus periodos de vuelo son mucho menores que los más delgados, siguen jugando a caerle encima a sus compañeros. ¡Ah, qué bonito está todo! ¡Mira más los chanchos voladores! ¡Ahí está el chanchillo! ¡Ahí está tu chanchillo volador! ¡Qué bonito chanchillo volador! ¡Ándale, por qué está tan oscuro! Por eso, siempre se debe usar equipo especializado al interactuar con esta anomalía. No vaya a ser que te maten de un puercazo. Estas criaturas aparecieron en varias partes del mundo. En todas ellas, había rastros de una poderosa alteración de la realidad. Esto nos lleva a teorizar que tenemos un alterador de realidad haciendo algo llamado punción. Permítanme explicarles. En este ejemplo, tenemos dos mundos. El mundo A y el mundo B. En el A, existe el alterador que hace la punción. De antemano me disculpo, mis habilidades de animación son nulas, así que usaré la deformación de imagen. La punción consiste en estirar nuestra realidad hasta el punto en que perfora la siguiente. Y una vez que lo ha hecho, regresarla como si una liga se tratara. Llevándose consigo un fragmento de la otra realidad hacia la nuestra. Suponiendo que un pequeño grupo de cerdos voladores tuvo la mala suerte de estar en el momento justo de la punción, tendría sentido que llegaran a nuestro mundo. Sin embargo, que cada punción realizada en diferentes partes del mundo haya tenido el mismo resultado, parece algo extraño. Esto me hace pensar que una de dos. O tenemos un alterador que activamente estaba buscando estos cerdos, o que en esta otra realidad no existe otra criatura más que cerdos voladores. En conclusión, SCP-ES-208 son peligrosas bombas cárnicas voladoras de otra realidad. Y aunque se vean así de adorables, no olviden que cagan mientras vuelan. Bueno, eso ha sido todo. Si esta interacción les ha gustado, por favor háganmelo saber. No sé qué opinan, pero creo que soy infinitamente superior a esos documentalistas. Modestía aparte. Le agradezco al investigador Cartwright por permitirme usar sus representaciones de SCP-ES-208 para este video. Él también es el investigador en jefe de Sanomalía. ¡Felicidades, investigador! No olviden revisar la sección de comunidad para sus recompensas. Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura.